Música Mi papá se fue anoche de la casa Además le pidió el divorcio para casarse con la otra mujer Déjame solo Me estaré esperando en casa Si vuelves esta noche, será para quedarte Tú vas a hacer lo que yo te diga Estoy seguro de que con esto don Rudencio va a regresar a la chamba Está bien Iré a vivir al departamento Desde esta noche Viviré contigo No sé cómo soy tan débil contigo Todo lo que me pides, todo te lo concedo Es que tienes una gran fuerza sobre mí No Está visto que siempre harás conmigo lo que quieras Yuyito Ya vuelta pues ¿Por qué estás llorando? Ay mamá Hablé de nuevo con Generosa Le pedí ayuda para que Miguel no dejara esa pituca ¿No me vas a decir que se negó? No, pero la pobre tampoco puede hacer nada Ella también está desesperada y ni siquiera sabe lo que va a pasar Pero ya basta, pues déjate de ponerte así a morir De tonteras Pero es que es el colmo ¿Sabes qué? Mi olor estuvo ayer en la tarde en su casa Buscando el vestido de novia a la señorita esa Y estoy pensando que puede ser para casarse con ella Yo no lo creo, no lo creo ¿Cómo vas a ir a buscar el vestido de novia para que ella se case con otro? Eso no puede ser Ay, está pasando algo raro Y yo me tengo que enterar Oye, Merceritas Amor ¿Qué estás pensando hacer? Lo que sea mamá Pero yo no voy a dejarme quitar a Miguelón tan fácilmente Y menos por esa pelo amarillo ¿Qué haces aquí, gringa? Quería verte Te casas mañana con el FIFIU ese Vine a despedirme ¿Ok? Felicidades, señorita Briseño Que le vaya bien en su matrimonio Chao Miguelón, tú no quieres perderme, ¿verdad? No, me gustaría tenerte pa' mí Pero sin rollos y complicaciones Me gustaría que fueras de verdad la chica de la revista Y que de repente saltaras y te volviera de carne y hueso Tan blanquita Tan rubiecita Tibiecita con ese hilo tuyo del que Del que ya nunca voy a poder olvidarme Miguelón Me gustaría tenerte pa' mí Y ser tu dueño Pero a mí también A mí también me gustaría ser solamente tuya Tuya y para siempre, mi amor Es que eso es lo malo Siempre es un tiempo muy largo, gringa ¿Acaso Temes arrepentirte? ¿Temes aburrirte de mí? No sé No sé, no sé Uno no sabe nada de nada Ni de uno mismo Ni del mundo Ni de lo que va a pasar mañana Ni del tiempo Ni de nada Por eso es que lo mejor es vivir al día ¿Ves? Sin enrollarte Sin amarrarte Sin hacer nada Sin buscarte problemas Libre Como el viento Mi situación con papá Es muy difícil No he ido a la oficina justamente Para no encontrarme con él Él tendrá sus razones Que como hombre entiendo Hasta cierto punto Pero no puedo justificarlo No puedo perdonarle Que le haya hecho esto mamá Y tampoco por Gaby Que hasta fue a rogarle Para que regrese ¿Cómo? ¿No sabías? La pobre fue a suplicarle Que no dejara a su mamá Y ni por esa Miren, yo pienso Que esto hay que dejarlo ahí Por ahora A Francisco no hay quien lo convenza Y él no va a desistir De su actitud Ha debido escoger otro momento Para irse de la casa Es una falta de consideración Apenas a un día De la boda de Laurita Tú tienes que convencerlo De que así está la boda Y yo arrastraré a Yolanda Como sea Tal vez si se encuentran allí Como se tienen que tratar Se arreglarán En estos casos Un acercamiento Es muy importante Ellos se han querido mucho Eso no se puede negar Del encuentro Puede surgir Una reconciliación Perdona, Martencia Pero no veo eso Tan fácil Como tú piensas Y Marcia Que anda perdida Con el asunto ese De la boda No para en la casa No he podido verla Y no quiere tratar Todo esto por teléfono Pero ella sabe Ella sabe ¿Qué es lo que sabe, Marcia? Ella ha logrado Averiguar en algún lado El asunto de la mujer esa Dice que tiene una pista Y parecía muy segura De poder averiguar De quién se trata Bueno Voy a hacer otro intento A ver si puedo Encontrarla ahora Tía Chao, hijo Te cuidas Yo puse un investigador Privado para averiguar Quién es esa mujer Con la que anda Francisco Por Dios, Marcia No te detienes ante nada Oye, pero Igual yo no veo En qué puede servir eso Como para reconquistar a Alejandro Ya lo sabrás Por lo pronto lo tengo loco Lo tengo loco buscándome Me llama y me llama Y con el pretexto Del ajetreo Por el matrimonio a Rubén Bueno, le doy largas Me doy a desear No, bebo el caso Ay, perdón Qué bendición Que los celulares Ya trae mi identificador De llamadas Es Alex de nuevo Pero lo voy a hacer Sufrir un poco más Bueno Vámonos No sea que se le ocurra Venir Vamos Miguel, no es que No puedes renunciar A algo por mí Yo te lo digo Y te lo repito Mi amor Estoy dispuesta A irme contigo A dejar a mis padres A mis novios Por favor Por favor, por favor No sigas Tú no sabes Lo que estás diciendo Es que no entiendes No quiero que me corten Las patas No quiero responsabilidades ¿Tú sabes lo que eres? Un cobarde Eso es lo que eres ¿Yo? Le tienes miedo a mis padres Le tienes miedo a mi novio A hacerte cargo de mí A luchar por mí Por nuestro amor Tú no eres tan hombre Como dice Miguelón Tú eres un cobarde ¿Y tú? ¿Tú quién te crees que eres? ¿Ah? Una niñita de sociedad Una cabeza hueca Que tampoco sabe lo que quiere ¿Qué sabes tú de la vida? Te encaprichaste conmigo Solamente porque soy distinto ¿Qué cosa crees? ¿Que no me doy cuenta? No soy tan bruto Como tú crees ¿Pero? Mira, lo que tú quieres conmigo Solamente es un antojo Estabas aburrida De comer langosta Y quisiste probar Papalahuancaína Eso es todo Matar el antojo Miguelón, Miguelón Tú no estás seguro De que yo te quiero lo suficiente Entonces déjame demostrártelo Mi amor Déjame darte una prueba Mira, con esa prueba Perderías demasiado, gringa Y si no funciona ¿No estás seguro de mí? Meli tampoco Y mucho menos de los dos juntos Pero es que yo sí creo, mi amor Entonces déjame Déjame que te lo demuestre Mira, mira, gringa Mira Lo de nosotros es muy rico Pero es cosa de locos Tú estás muy arriba Y yo estoy muy abajo Acuérdate Al principio me mirabas Como un gorila Mi gorila Tú viniste a despedirte Vamos a decirnos adiós Sí Te amo, Miguelón Te amo Vete, por favor Vete Por última vez, mi amor Por última vez Tú sabes quién es, ¿verdad? Francisco tiene que haberte dicho quién es su amante Lo sabes, ¿verdad? Está bien Aunque Francisco quiera ocultarlo Hay cosas que... ¿Quién es ella? ¿La conozco, Esteban? Dímelo ¿Quién es usted? Soy la mujer de Miguelón Y vengo a buscarlo ¿Pero cómo se atreve a tocar por el frente? Tendría que haberlo hecho por la puerta de servicio Mire, señora No me haga hablar ¿Dónde está mi marido? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se atreve? Él está trabajando Pues yo quiero hablar con él ¡Miguelón! 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 ¿Qué pasa? ¡Miguelón! Esta muchacha que dice que es la mujer del chofer Yo no me voy de aquí sin llevarme a Miguelón Más vale que la deje Es un problema de ellos Y para evitar, por favor Ana, por favor Llévese a esta mujer al cuarto del chofer No, no, no Yo misma la llevo Ah, me olvidaba El señor que usted llamó está allá en la otra casa ¿Ah, sí? ¿Qué rápido llegó? Le avisé a la señora Yolanda Pero no sé si lo va a recibir Está bien, Inés Yo voy a atenderlo Un momento ¿Quién es? Julio César Espinosa Pero... El doctor Espinosa, señora Abogado Yo no lo pedí Quiero decir No he pedido ningún abogado Eh, fue su hermana La señora Briceño Quien me llamó Pero Yo no necesito ningún abogado ¿Estás segura? Mi hermana toma decisiones por mí Sin consultarme Lamento que le haya hecho venir Pero realmente Hortensia no debe tratar de dirigir mi vida Ella en su familia Tiene sus propios problemas por resolver Aunque sea conservar el recuerdo de esto, mi amor De la última vez que estamos juntos Ay, Miringa, por favor, no me lo digas No me hable de eso, hombre Tus besos Tu calor ¡Pelón! ¡No salimos la puerta! ¡Sinvergüenza! ¡Descarado! ¡Los agarré! ¡Quieta, Mercedes! ¡Quieta! ¡Te voy a matar! ¡Ya, tranquilízate! No, Griche, por favor Facilándome con esta tipa ¡Imbécil! ¿Qué vienes a hacer aquí? ¡Vamos a tu casa! ¡No! ¡La que tiene que salir a este cuarto es de ella! ¡Vámonos, mi hija! ¡A ti es la que te voy a matar! Oye, no busques bronca Por favor, vamos Vásele un escándalo ¡La van a oír! ¡Tínica, pervertida! ¡Tan pituca! ¡Y andando con el chaufer! ¡Y pareciéndose a una señorita ¡Y es peor que una cualquiera! ¡Depravada! ¡Con novia para casarse! ¡Y metiéndose con mi hombre! ¡Basta! ¡Ya! ¡Y no me hagas enojar! Y tú diciéndome que estuviera tranquila ¡Y metiéndote con esta tipa! ¡Tú no tienes que entrometerte en mis cosas! ¡Easas son cosas de hombres! ¡Yo no soy ningún trapo de coser! ¡Ya, ya, ya! ¡Sacúdete y vete para tu casa! ¡Para seguir lo que estabas haciendo! ¡Yo hago lo que me da la regalada gana! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora las voy a fregar ¡A ti y a ella! ¡Los padres lo van a saber todo! ¡Esa es lo que da lugar con tus locuras! ¿Pero cómo? ¿Cómo se te ocurrió meterte otra vez allí? Déjame tranquila, Inés ¡Ay, qué horror! ¡Esa mujer te encontró con ese hombre! ¡Es una escandalosa! ¡Es capaz de todo! ¡Además, tiene razón! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto se va a descubrir! ¡Tú verás que... ¡Los desan ellos! ¡Quiero hablar con los padres de esta! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Yo no me voy de aquí ni arrastrada ni muerta! ¡Vas a ver! ¡Se los voy a contar todos tus padres! ¡Ellos lo van a saber todo! ¡Suéltame, señor Inseño! ¡Señor Inseño! ¡Cállate de boca! Pero tome asiento, doctor Espinosa Yolanda, por Dios No le ofreciste sentarse Es que yo realmente... Por favor, siéntese Gracias Querida Le pedí al doctor Espinosa que viniera Debiste consultarlo primero conmigo, Hortensia Pensé que sería conveniente tener una entrevista con él Informarte de muchas cosas que te conviene saber Eh... Perdón Antes que nada me gustaría saber para qué son requeridos mis servicios ¿Cuál es el asunto legal? Divorcio ¡Ah! Francisco quiera perjudicarla Este asunto no te incumbe, Hortensia Vamos para la casa, por favor Permiso, doctor Vamos Sea comprensible No me hable más Diga lo que diga Esto se va a saber Esperaré a los viejos Y le diré que su hijita tan fina y recatada Se ha estado revolcando con mi hombre Mira, Mercedes, que te saco No, 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 nada Y podrás sacarme ahora por la fuerza Pero si lo haces lo diré mañana Siempre habrá forma de decírselo No comprende que será peor Laurita se va a casar Si usted lo descubre todo La boda no se lleva a cabo Ella seguirá libre Y si hoy ella ha estado en el cuarto con él Seguro que iban a seguir No Cuando se case, se irá con su esposo Eso terminará Nos estábamos despidiendo ¿Ah, sí? ¿Qué manera de decirse adiós? No Razone Si habla, se armará un escándalo Usted va a perder Por su propio bien, cálmese ¿Pero qué? Por favor Entienda, entienda, por Dios A usted no le conviene que esto se sepa Que la boda no se haga Cuando Laurita pierda a su novio Y no tenga nada que ocultar Entonces, sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene, Dios! ¡Llévesela! ¡Vamos! ¡Váyase, váyase! ¡Váyase! ¡Váyase! Ella se debería dejar guiar No te metas en esto, Hortensia Cada quien resuelve las cosas a su manera Si yo fuera Yolanda Pondría este asunto ahora mismo en manos de un abogado Si tarde o temprano lo va a necesitar Bueno, debo volver al taller ¿Estás dispuesto a seguir esperando? Sí, necesito hablar con Marcia, Rubén Mira, ella puede ayudarme a resolver todo este lío que se ha formado en la casa Si me dice la identidad de esa mujer ¿Y tú crees que el que sepas quién es hará cambiar de decisión a tu padre? No, estoy seguro Pero tú sabes que detrás de todo esto hay un misterio Además, Marcia me ha insinuado que existe algo más profundo Otro misterio más grave aún No sé, yo no confiaría mucho en mi hermana, Alejandro Tú sabes que ella siempre tenía un doble interés con todo lo relacionado a tu familia Aún así, en este caso yo sí confío en Marcia Ella no me mentiría en algo tan importante como esto Espero que recuerdes que te lo advertí a tiempo Ay, de veras, Rubén Mira, yo no sé de qué se trate Pero presiento que saber quién es Sí resolverá en parte las cosas Mira, la intervención de Marcia va a ser decisiva para poner al descubierto a esa mujer Pues yo no lo veo así Bueno, y te dejo, me voy al taller Y después tengo que ir a no sé cuántos lugares más Tengo aún muchas cosas que hacer con relación a mi mujer Estás en tu casa Gracias Bueno, yo esperaré otro rato, a ver si llega Ok, suerte Siento que se haya tomado la molestia, doctor Espinosa No es molestia Lo que sí lamento es no poder ayudarla Es que realmente no lo necesito Perdone, yo creo que sí Creo que en estos momentos está muy necesitada de ayuda Quizá ni siquiera legal, sino Digamos que le hace falta tener una persona en quien apoyarse Cuando alguien que la sostiene de su vida en todos los sentidos Le ha fallado Doctor Disculpe Mi profesión me confronta diariamente con casos patéticos He aprendido A conocer el dolor Lo vi en su rostro cuando apareció por ahí Usted Me parece la típica mujer dulce y buena Que lo concentra todo en el hogar, la familia y en el esposo Y un día él se va y la deja sola Y usted siente que el mundo se derrumba alrededor suyo Es un caso muy frecuente Pero no No por ello Menos conmovedor Yo Usted Tiene que recobrar la confianza en sí misma No verse como un aditamento de otra persona, no Sino como un ser humano que tiene identidad propia Y saber que Que aunque esa persona desaparezca Su mundo va a seguir Bueno Más que un abogado, parezco un consejero matrimonial No quiero forzarla, señora Aguirre Aquí tiene mi tarjeta Sé que usted va a necesitarme Y cuando ese día llegue Llámeme Buenas tardes No, no No se moleste Muchas gracias Ay, más flores y regalos Si siguen llegando así No sé dónde las vamos a poner Qué bueno que vino Carmen a ayudarme Porque el timbre de la puerta no para de sonar ¿Las pongo aquí mismo, señora? Por favor Pero déjame verlo Ay, mi amor Hoy es el día de tu voz a mi cielo Felicidades, señorita Espero que sea usted muy dichosa Con ese esposo el que quiere tanto Ven, ven para que vea la cantidad de flores y regalos que te han llegado Mira Ay, más flores Dime, ¿y ustedes van a ir a la boda? No, no, no La verdad es que tengo demasiados problemas Estoy muy angustiada para estar pensando en fiestas Ay, generosa Mónica llegó a las dos de la mañana ¿Te imaginas? Seguro que estaba con ese hombre Dime, ¿y la esposa lo sabrá? No sé, me imagino que no Pues si no lo sabe, lo debe sospechar, hija Porque, ¿cómo un hombre casado va a estar de noche fuera de su casa y llegar a esas horas? La mujer tiene que estar enterada Lo que pasa es que muchas le aguantan al marido todas esas cosas Y hay otras que hasta hacen alarde de que su marido tiene un plancito por ahí Ay, no, Dios mío, yo no podría soportarlo Sería terrible Es horrible que uno sepa que su esposo le está haciendo infiel a una Un cafecito Sí, bueno Ay, no sé, pero la verdad es que Es que yo compadezco mucho a la pobre de Yolanda Debe estar pasando por algo terrible ¿Y sabes qué? Lo que dice Marcia es verdad Yo no sé Alejandro le está agarrando mucha rabia a esa mujer que está separando a sus papás Es que se le nota Se le nota el resentimiento que tiene en la voz Alejandro odia, odia a esa mujer aún sin conocerla Ay, generosa, ¿qué pasaría si Alejandro se entera que Mónica está haciendo algo parecido? Ay, Dios mío ¿Qué pasaría si Alejandro se entera que Mónica está saliendo con un hombre casado? Generosa, yo me moriría, me moriría de la vergüenza Te lo juro que, no sé, yo quisiera que Alejandro nunca, nunca se enterara, nunca lo supiera Tengo que hablar con Mónica, yo tengo que hablar con Mónica, tengo que convencerla Yo tengo que, yo tengo que convencerla que no vuelva a salir con ese hombre, que termine con ese hombre Ay, el problema, Emi, es que ella nunca te ha hecho caso Lo sé, generosa, lo sé, pero yo tengo que convencerla, yo tengo que convencer a Mónica para que deje a ese hombre Me voy, me voy, me tengo que ir, tengo que prepararle el desayuno a la abuela y voy a ver a Gucho al hospital Ya, gracias por el cafecito No, nada, amor Chao, chao Buenos días, mi amor Hoy es la boda esa, ¿no? ¿En qué terminará ese rollo, hija? Dime, ¿qué crees que hará tu hermano? No te preocupes, mamá Esa señorita se va a casar con el señor Rubén y se irá con él ¿Por qué estás tan segura? Yo sé que será así Tal vez después del taller vaya para allá, a la casa de la Briseña ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Te invitaron? No, mamá Voy a ofrecerme para vestir a la novia A ver lo que hace Mercedes A ver si te quedas tranquilita Mira Mercedes, si se te ocurre asomar las narices otra vez por allá Te juro que... ¿Qué vas a hacer, Mielo? ¿Qué? Nada Nada Quédate conmigo acá Ya no vuelvas a esa casa A mi lado estás mejor, por favor, quédate No puedo, no puedo Tengo que estar allá para manejar uno de los carros Llevar a la señora Briseño, a la hermana, a la niña A la gente de la familia, pues Pero tú me juras que no te vas a casar con la gringa esa Pero tú estás loca ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? Estás demente Lo único que me faltaba Pero ella ayer estuvo contigo Sí Pero bueno, ya... ya eso se acabó Con quien va a estar de ahora en adelante va a ser con... Con su marido Pero méteme que después de que termine todo vienes para acá conmigo ¿Sí? Por favor Sí, sí, mi nena, sí Tranquilita, ¿ok? Tranquilita, sí Ay, hijo Hijo, estaba pensando en ti Lo sabía, viejita Precisamente Por eso vine a tranquilizarlas a Mercedes y a ti ¿Entonces? Ese rollo se terminó hoy, viejita La niña esa se casa hoy Y listo ¿Pero y tú cómo te vas a quedar en esa casa? Bien, viejita Sin problemas Ellos no van a vivir ahí La gringa se irá con su marido a otra parte Y además Yo voy a dejar ese empleo cuando llegue el otro chofer ¿De veras? Sí, viejita Me voy a buscar otra chamba Ay, mira A ver si no vuelves a meterte en otro rollo igual, ¿ah? ¿Hasta cuándo? Vas a estar picando aquí y allá Tienes que sentar cabeza, Miguel Ya, ya Viejita, por favor Ya no me cargues más Oye, en Mercedes por poco me pega Rocío me miró como si fuese un Drácula A mí no sé qué cosa le pasa Dijo cuanto hay de mí Y no sé Puso al novio de la gringa por los cielos Creo que lo mira como si fuese un dios Y la verdad es que yo no sé qué cosa tiene con él Vengo a despedirme Vine ahora porque tal vez después esté muy ocupado Espero que te hagas cargo de las cosas muy bien mientras yo no esté Le doy instrucciones a Maruja para que te dé autoría para resolver cualquier problema con respecto a mi área Sean diseños, patrones, modelos, etc. Caramba, ¿cómo se va la hora? Me tengo que ir Felicidades Le deseo todo lo bueno del mundo Toda la felicidad que se merece Y que la boda salga muy bonita Y allá en Italia Que pase una linda luna de miel Y que sea muy feliz Que siempre sea muy feliz Muchas gracias por esos buenos deseos tuyos, Nina ¿Y por qué no vas a la boda? Caramba, no te di una invitación Pero qué torpe Mira, discúlpame, pero te invito personalmente Anda No, a la boda no Pero quería ofrecerme para ir a vestir a la novia Ayudarla con el velo, el tocado, bueno, todo eso ¿Quiere que vaya? ¿Estás bien? Así estaré seguro que Laurita irá bien arreglada Tienes que estar allá más tardar en... en dos horas Bueno Tal vez ya no te vea, así que... Gracias, Nina ¿Por qué? Gracias por haber compartido las horas de trabajo conmigo Por apasionarte con esa labor que nos gusta a los dos Por compartir mi mundo Por esas horas de desvelo cosiendo el vestido novia de la mujer que va a ser mi esposa Gracias Gracias también por esa dulzura tuya que me ha hecho tanto bien tenés cerca de mí Gracias por haberte conocido, Nina Hoy es... Hoy se casa mi gringuita Hoy la pierdo Como que vas a tener que buscarte otro trabajito porque pinta de chofer no tienes Oye, oye, mire hijita, ¿y quién eres tú, ah? ¿Y yo? Sí, tú Entraste por la puerta de servicio, así que no te vengas con aires de sobradita Seguro que eres una de esas del servicio que se la pasan todo el día con el delantal y el sombrerito Señora, ¿les sirvo el desayuno en la cama? ¿Qué? 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 Qué bueno que te llamabas tú, se me olvidó Tan jovencita y con tan mala memoria Mi nombre es Miguel Gómez Ah, sí, pero te dicen de otra forma, te dicen... Miguel O... Bueno, ya está avisado Regrese hoy a la casa a cualquier hora y dele una buena excusa, papá Y dígame, ¿usted quiere que yo regrese? Sí No, 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 Yolanda Tú no me puedes hacer eso Eres mi única hermana, mi única familia ¿Cómo no vas a estar conmigo en una fecha tan importante para mí? No puedo, Hortensia, compréndeme, no... no puedo Ay, Yolanda Hazlo por Laurita Se va a notar tu ausencia Habrá comentarios Y yo no admito la menor cosa que le reste brillantez y encanto a la boda de mi hija Todo tiene que estar perfecto Yolanda Por favor Piensa que si fuera Gaby la que se casa Yo sería incapaz de hacerte una cosa así ¿Francisco va a ir? ¿Estás segura? Bueno Esteban se lo va a pedir Tú no me puedes hacer esto a mí El único tío que tiene mi hija Mi socio, mi amigo ¿Cómo vas a estar ausente en una fecha tan significativa para la familia? Es que... Tú debes comprender mi situación, Esteban Mira, no hay que darle pie a la gente para que chismee sobre el asunto Hasta tus hijos verían muy mal que tú no estuvieras allí con ellos Y con Yolanda, claro Bueno, claro, está bien, pero... Oye, ustedes son seres civilizados, ¿no? Además, hay que saber guardar las apariencias Y no creo que tu situación sea muy bien vista por nuestro círculo Imagínate Dejar a la esposa por una aventurera Mónica no es una aventurera, ¿eh? Para las señoras de nuestros amigos lo es Una mujer que le quita el marido a otra es como un monstruo para las damas de nuestra sociedad Aunque haya salido de un convento Bueno, decídete, ¿vas a ir o no? Solo me falta ponerme el vestido Ay, pero estoy tan triste Yo tenía la esperanza de que papá volviera Cuando fue a la oficina a hablar con él, a suplicarle Vi que se conmovió Pensé que se iba a arrepentir y a volver con mamá, pero... Ay, Gaby, no seas ingenua ¿No te das cuenta que seguramente después que te fuiste La otra se puso enseguida a borrar el efecto de tus ruegos y tus lágrimas? ¿Crees que papá fue a verla? Bueno, quizá no tuvo necesidad ¿Por qué dices eso? Es que supongo que ella estará pendiente de él Se habrá convertido en su sombra para poder gobernarlo mejor Bueno, pero... Olvídate de todo eso Ve a vestirte ya, queridita Y apura a tu mamá, ¿sí, mi amor? Guau, pero qué elegante Ay, estaba consolando a Gaby La pobre está angustiadísima porque su padre no ha regresado Si tú me dijeras lo que sabes, quizá yo podría hacer algo Pero estás empeñada en mantener el secreto Te equivocas, Alex, ya no ¿Cómo? Ya estoy segura quién es la persona que anda con tu padre Ya puedo decir sin miedo su nombre Gallű risas más No 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 Adelante. Permiso. ¿Puedo pasar? ¿Qué haces aquí, Nina? ¿Vienes a asegurarte que me voy a casar? No. Es que el señor Rubén me lo pidió. Vengo a vestirla de novia. ¿Con quién anda mi padre? ¿Quién es ella, Marcia? Me parece que te vas a llevar una sorpresa muy grande. Porque en vez de arreglarse las cosas, se van a desarreglar mucho más. ¿Por qué? Mira, lo de tu padre no hay quien lo arregle. Y por otro lado, se va a ir al diablo algo que a ti te interesa extraordinariamente. Ay, por favor, vamos a dejarnos de acertijos, adivinanza, Marcia. Dime de una vez, ¿quién es esa mujer? Calma, Alex, calma. No, basta, 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 Marcia. Dime, por favor, el nombre de esa mujer. No quiero preguntártelo más. Mira, Alex, mejor que decirte su nombre, voy a proporcionarte otra cosa. Voy a darte la oportunidad para que te convenzas por tus propios ojos. Eso es mejor, porque si te digo quién es, no me lo vas a creer. Dale con eso. Dale con eso. ¿Qué tan absurdo? ¿Es tan increíble? Exactamente así como lo dices. Si lo sabes por mí, pensarás que trato de engañarte y tratarías de mentirme. Te negarías rotundamente a creer lo que te digo. Así que es mejor que la veas en brazos de tu padre. A ver, ¿cómo, cómo voy a verla? ¿A dónde? Bueno, yo te lo diré. Yo sé dónde se reúnen y puedo darte la dirección. Dame la etamina de una vez con este asunto. Ahora no, Alex. Ten un poquito más de paciencia. Recuerda la boda de tu prima y ya casi estamos por salir a la iglesia. Pero, por favor, si no voy a seguir corriendo ahora. Dámela para tenerla. Y ve después, mañana. No, no. Te la daré en el momento oportuno. Cuando sepa que ellos están juntos. Cuando puedas sorprenderlos y... Hola. Están muy bonitas. Yo pensé que no ibas a asistir, Yolanda. No pensaba. No tengo el menor deseo de ver gente. Luego por Gaby. Y también por complacer a Hortensia. Ella no quiere ver empañada a su alegría con el más mínimo disgusto el día de la boda de su hija. Salud. Salud. Ya lo saben. Tienen que estar muy atentas a la puerta y al teléfono. Sí, señora. Cómo no, señora. Ya llegó la limosina con el chofer. Uy, sí. Ya está llegando la hora. ¡Ay! Ya están ustedes aquí. ¡Ay! ¡Qué linda estás, mi amor! Todas están muy bellas. Gracias. Bueno, voy a ver cómo va Laurita. Muy bien. Todavía no te has vestido. Tienes que apurarte, hija. No vengas a ponerme nerviosa, mamá. Hay tiempo. ¿Qué le parece el maquillaje, señora? Es especial para novias. Sí, está bien. Solo le falta ponerse el vestido y luego el tocado. Apúrate, Laurita. Ya todos están listos. Yo me voy en este momento con Rubén para la iglesia. El novio y la madrina son los primeros en llegar. Ay, hija. No nos vayas a hacer esperar mucho. No, mamá. Inés, tú vas a venir conmigo ahora. No sería mejor que fuera más tarde. No, no, no. Yo te necesito allá. El chofer te llevará en nuestro carro. Yo me iré en el carro de Rubén. ¿Tú quieres ir? Tu hermano puede venir a buscarte. No, señora. Gracias. Yo de aquí me voy para mi casa. No sé, pero me parece que tú también deberías estar ahí. Para arreglar el vestido, el tocado. No sé. Pero bueno, vamos, Inés. No vayas a llegar retrasada, Laurita. Tú sabes que los sacerdotes son muy estrictos en cuanto a la hora. Nos vemos allá, Laurita. Nina, ayúdame con el vestido, por favor. ¿Vamos, Rubén? Sí, sí, váyanse. Pero váyanse todos, ¿sabes? Así yo puedo esperar tranquilo. Me estoy poniendo nervioso. Caramba, miren, el padrino está más nervioso que el novio. Bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a repartir? Bueno, tú te vas con Yolanda y Gaby. Yo soy mi auto y sola. Ah, disculpen. Yo quería saber si es que me podía ir después de la boda. Usted tiene que estar a la orden para cualquier cosa que se le necesite. Hortencia, déjalo ir. Carros van a sobrar. Ay, bueno, sí. Mejor váyase. Ay, qué fastidio. ¿Ves? ¿Nos vamos? Vamos. ¿Vamos ya, Rubén? Vamos. ¿Ve qué bonito? Nunca había visto una novia más linda. Pero sonría. Porque la sonrisa de la felicidad hace más hermosa una novia. Piensa en lo que la quiere. Y siéntase orgullosa de ese amor. Muchas gracias por tu ayuda, Nina. Y por tus buenos deseos. Bueno. Ya está. Y es hora de que vaya para la iglesia. Ya deben estar los invitados. Y el señor Rubén, sobre todo. Esperármola. Sí. Avísale a mi padre. Mire. Su rango. Sus flores. Eso era lo que faltaba. Sonríe. Así. Que Dios lo bendiga. Señor. La señorita ya está lista. Ah, bien. Entonces, ¿ya va a salir? Sí. Ya. Bien. Ah, eh... Iré a avisarle al chofer de la limusina. Sí, ya estoy. ¿Eres tú? Volví para ver si Nina quería irse conmigo y... Qué linda estás, gringuita. Déjame mirarte bien. Antes que seas de otro para siempre. Déjame pensar que fuiste mía. Que todo lo que tú eres fue mío. Tan bella. Tan blanca. Tan rubiecita. Tan fina. Y tan loca y tan apasionada entre mis brazos. Miguelón. Por favor. Déjame mirarte como estás ahora. La preciosa que nunca. Para recordarte mucho. Así. Con ese velo, esas flores. Lástima que todo eso sea para unirte a otro hombre. Yo te hubiera querido para mí, gringuita. Para mí. Pero no podía ser. No podía ser. Tú no naciste para mí. Ni soñar con que hubiera podido tenerte. Era mucha pieza para alguien como yo, gringuita. Tú no crees en mis sentimientos, ¿verdad? Muy bien. Gringa, ¿qué haces? Voy a darte una prueba de mi amor. Bueno, ¿y qué? ¿No dijo que ya estaba? ¿Por qué no ha bajado? No sé, ella me mandó a avisarle. Voy a ver qué pasa. ¿Laurita? 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 Gracias.